Córdova no es una provincia más, Córdova es la rectora de la República. ¡Más de la República! A 35 años de la recuperación de la democracia. Para ofrecerle a las nuevas generaciones esas igualtarias posibilidades. Por los cordobeses, que son el faro del progreso nacional. Los SRT presentan un ciclo de evocación de las figuras de los gobernadores de la provincia de Córdoba que ya no están entre nosotros. Programa especial en homenaje a Ramón Bautista Mestre. Este viernes a las 22.30 por Canal 10.